Mi amigo tiene un gallinero con muchas gallinas y un gallo cantor Que por las mañanas cantaba cocorocoro coco, cocorococo Un día este gallo travieso con esta canción triunfo en televisión Cantando con mucha alegría cocorocoro coco, cocorococo Cocorocoro coco, cocorocoro coco, cocorocoro coco De todas las gallinas Bartolito se olvidó